Acércate, no lo pienses más, descontrólate Vamos a tocarnos contigo en una esquina pero bien pegado Mientras bailando te agarro por el pelo y te hago placa, ta, placa Vamos a tocarnos contigo en una esquina pero bien pegado Mientras bailando te agarro por el pelo y te hago placa, ta, placa, ta, ta Placa, ta, placa, ta, ta, pa'l piso Placa, ta, placa, ta, ta, pa'l piso Placa, ta, placa, ta, ta, pa'l piso Mamita tú me tienes como erizo, con ese pelo rizo me tienes tú bien liso Ponte fresquera como yo te aviso Nadie como tú, que me neto a ese brujo Tú del agua a la ucadera, el corazón me hace tu gusto Oh yes, yes, pa' ti yo va a ser de best Tú sabes, mega te va a comer el gugu Me dice mega sex, hey, hey, hey Esa misma ser mitad y mandinga Es que tú vas fincao en la esquina con la linda Las que no tienen miedo son a fuego y sal Me tocarnos contigo en una esquina pero bien pegado Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago Placa, ta, placa, ta, pa'l piso Placa, ta, placa, ta, pa'l piso Placa, ta, placa, ta, pa'l piso Ahora agarro tu mamón por los boquete de la correa Y zumba la mano pa' atrás, agarra pa' que crea Tienes loco, mamita, yo te lo hago donde sea En la pista, en el baño, hasta arriba en la gotea Yo lo sé, mamita, que tú lo ves No sé, dime que tú creces Y conmigo te atreves Oh, yes Por eso Acuérdate, mi nombre es sexo Ahora dame pa'l de beso Empecele el proceso Acércate No lo pienses más Descontrolate Vamos a tocarnos Contigo en una esquina pero bien pegado Mientras bailando Te agarro por el pelo y te hago Placa, ta, placa, ta, pa'l piso Bando a buscarnos Conmigo en una esquina pero bien pegado Mientras bailando Te agarro por el pelo y te hago Placa, ta, placa, ta, ta Placa, ta, placa, ta Placa, ta, placa, ta Placa, ta, placa, ta Placa, ta, placa, ta Si tú quieres y yo lo quiero Entonces, ¿qué pasó, mamita? Oiganme Mucho Placa, ta, placa, ta, placa Yo Demostrado Este es más allá del futuro Mucha versatilidad Dele gracia a Dios que esto es un mejor Y andamos con los mejores Placa, ta, placa No, sí, me Ape, yo se lo he dicho, oye ¿Cuándo vas a entender? En vivo En estudio Regi que nay ¿No? V V V V V Gracias por ver el video.